Hola, ¿qué tal? Soy Cristóbal Amo de leideatracionyoabundancia.com Hoy os quiero hablar de qué es el par biomagnético del Dr. Goiz Hay mucha información en relación con esto Ya sabéis que a mí me interesa estar enfocado a vivir bien en todos los sentidos Ya sabéis que a mí lo único que me interesa es la salud física, la salud emocional, la salud espiritual Ya sabéis que hay un montón de cosas que no tienen por qué tener evidencia científica, demostración científica o igual sí Yo no soy científico y yo no me voy a meter en si unos dicen que una cosa es o no es, etc. Yo hay temas en los que no entro En este asunto del par biomagnético del Dr. Goiz, yo considero que la realidad es que esto funciona y soluciona Si encontramos en internet un montón de páginas web donde nos dicen esto es un fiasco, esto no tiene base científica, no se han hecho estudios científicos A mí es que me da igual, tú tienes una persona que tiene un problema Esa persona medita todos los días y al cabo de un año, dos años, tres años, cuatro años se le quita el problema Meditar Es fácil, o sea, qué más me da si hay un estudio científico de que la meditación Estoy diciendo un caso hipotético imposible, ¿no? Qué más me da si hay un estudio científico de que la meditación Si tú estás cinco años meditando todos los días de nueve y cuarto a nueve y veinte Durante cuatro años toda tu vida, no sé qué Se te quita la verruga de la ceja y se te quita el grano de la nariz Que no, que viene, hay cosas que vienen muy bien para todo Que nos vienen muy bien lo diga quien lo diga o al revés O lo ataque quien lo ataque, ¿vale? Entonces, todos sabemos que lógicamente nos viene bien el ejercicio moderado Tener una alimentación adecuada Ya os hice hace poco, os doy continuamente información acerca de la alimentación alcalina De la alimentación alcalina La reserva alcalina del cuerpo y cómo funciona la alcalinidad Nuestro cuerpo tiene mucho que ver con el par biomagnético del doctor Goiz Yo poco a poco voy avanzando en esto, ¿eh? Bien Aquí tenéis mi botellita de agua con unas rodajas de limón El limón alcaliniza el agua ¿Por qué vamos a beber agua normal si podemos beber agua con limón? ¿Vale? Aquí están... Aquí está mi manual Estoy haciendo un curso de experto en el par biomagnético El curso original del doctor Goiz Durán Aquí están los primeros imanes que me he comprado para ir haciendo mis prácticas El polo positivo, el polo negativo Todo esto es... A mí lo que me alucina de todo esto es que todo esto es baratísimo Vamos a ver, baratísimo Es cierto que los cursos valen a veces una cantidad de dinero Alta, grande, lo podemos calificar, denominar como queramos Pero unos imanes que valen 30 euros Que tú los pones en diferentes partes de cuerpo El positivo, el negativo Bueno A mí me da la risa de que alguien diga No, no, no Lo que tienes que hacer es ir a un sitio donde te van a hacer un tratamiento Que cuesta 10.000 euros, 20.000 euros Porque eso es lo único que sirve Ahora, ponerte unos imanes que valen 30 euros O el trabajo con los imanes que puede valer una consulta o dos o tres 50, 100, 200 euros Eso no, hay que ir a algo que vale 10.000 euros, 20.000 Y entonces allí, ¿qué te van a hacer? Con los mayores avances de la... Con los mayores avances, no sé, astronáuticos Porque, bueno Os voy... Ya llevo tres minutos aquí enredándome Os voy a hablar En principio, os voy a leer En qué consiste Qué es el biomagnetismo El par biomagnético del Dr. Goiz ¿Vale? Esto es un artículo que estoy leyendo De la página web de la persona que me está dando este curso Que es el Dr. Salvador Gutiérrez Un hombre fantástico y encantador Bien El par biomagnético fue descubierto y desarrollado Por el médico mexicano El Dr. Isaac Goiz Es, a nuestro entender Uno de los descubrimientos más importantes De la historia de la medicina Y condicionará seguro Su evolución futura De manera que habrá un antes y un después En este vital descubrimiento Bueno, yo no entro En estas valoraciones Yo, a mi alcance A mi a mano En mi mano está Que me gusta mucho Y funciona La hipnosis ericksoniana La programación neurolingüística Todo esto He hecho cursos de todo esto Y me encanta Y siento que han mejorado mi vida muchísimo Y que puedo ayudar A que la vida de otras personas mejore Entonces yo he hecho cursos De hipnosis ericksoniana De programación neurolingüística De Sama Que es muy fantástico Presencial y a distancia Todo esto es cuántico De descodificación natural Y ahora estoy con el par biomagnético Bien Entonces Si esto es un antes y un después De no sé qué Yo ahí no entro Yo creo que estamos avanzando Cada día En saber más y más y más Acerca de cómo funciona nuestra mente Y mejorar nuestra vida Bien El par biomagnético El par biomagnético Identifica las primeras alteraciones físicas Que se originan Y que condicionan La aparición De microorganismos patógenos O disfunciones orgánicas Causantes de todas las enfermedades Bien Aunque aquí no lo explica del todo Por haceros un mini resumen Yo os quiero hacer un planteamiento Vamos a ver Sentimos que estamos enfermos Y que nos ha atacado Pues un virus Una bacteria Un parásito Un hongo Un... Etcétera, etcétera Yo os quiero plantear lo siguiente Cuando tú tienes una manzana sana No le sale un hongo, ¿no? Cuando tú tienes una manzana Que ya la dejas Que está tocada Que está podrida Que ya ha caído del árbol hace tiempo Que está... Cuando tienes una manzana podrida Le salen hongos de todos los tipos Entonces Y si no fuera La pregunta que os hago es Y si toda la medicina actual Está enfocada A matar ese virus Ese... Esa bacteria que tenemos Y si realmente lo que pasa Es que nosotros Hemos enfermado antes Y solo cuando estamos malos Nos aparecen Esos virus y bacterias Invasivos, ¿no? Yo aquí os hablo De la reserva alcalina del cuerpo Cuando el cuerpo está sano Es muy difícil Que... Que enferme De... Cuando tú tienes Las defensas altas El sistema inmunológico alto Es muy difícil Que te... Que te entre nada Nosotros ya sabemos Cómo se contagia Un resfriado Un constipado Una gripe Viene alguien que tiene Esa enfermedad Estornuda Achus Pum Y ya está Y se contagia Pero nosotros sabemos Que esa persona Ha... Ha... Ha estado en un sitio Donde había... En una sala Donde había 30 personas Sabemos que 3 o 4 O 5 o 10 Cómo se han contagiado Porque había alguien Que les ha contagiado Pero los otros Que no se han contagiado ¿Qué es lo que pasa? Pues que seguramente Tenían las defensas El sistema inmunológico alto Entonces... Es bueno Hacer algo de ejercicio Y tal Pero también Es bueno tener No solo entender Salud física Entender salud emocional Salud espiritual Porque si tú tienes Emociones bloqueadas Entonces... Básicamente una de las cosas Que tiene esto Del par biomagnético Que nos plantea Esto del par biomagnético Es Y si nosotros tenemos La... La alcalinidad alterada Si nosotros estamos Enfermos de antes Y producto a que ya estamos Nos sentimos mal Nos puede Aparecer Tenemos las defensas bajas El sistema inmunológico Un poco bajo Y entonces A partir de ahí Nos puede entrar de todo Entonces... Si... Meditamos Si integramos el amor En nuestras vidas Si hacemos un desbloqueo emocional Si entendemos de emociones Si nos alimentamos De una forma Un poco más sana Un poco más alcalina Y si a través del par biomagnético Podemos Influir En la alcalinidad De diferentes zonas De diferentes partes De nuestro cuerpo Es como si fuéramos capaces De... De regenerarnos Un poco Y ahora Ese virus Esa bacteria Dicen Uy Aquí no quiero vivir Yo aquí vivía Antes Porque este cuerpo Estaba malo Entonces me pego aquí Porque ya estaba malo O sea No se trata Bajo mi punto de vista No se trata De... De atacar Que bueno De alguna forma sí Pero virus y bacterias Ahora mismo no son las cantidades Están ahí en mis manuales De trabajo y de estudio Hay millones y millones y millones Y se conocen muy pocas Y todas Todos los virus y las bacterias Y todo Forman parte de nuestro ADN Están dentro de nosotros Entonces En determinadas prácticas Que buscan curarnos Atacan partes de nosotros Mientras que el par biomagnético Ahora os voy a seguir leyendo Porque ya sé que me enrollo mucho Mientras que el par biomagnético Lo que hace es Mejorar la reserva alcalina Mejorar nuestras defensas Mejorar Nuestro cuerpo Y entonces Luego esas cosas Que habían venido Cuando nuestro cuerpo Estaba malo Dicen Uy ya no puedo vivir aquí Porque... Bien Os voy a seguir leyendo Más cosas Porque todo esto del par biomagnético Lo mismo que la hipnosis ericksoniana Lo mismo que el desbloqueo emocional y energético Todo esto es apasionante Y lo único que necesitamos es vivir bien Lo único que nos viene bien es vivir bien En todos los sentidos Y cualquier cosa que funcione Nos interesa No necesitamos que lo publique El review street journal De los high Super high De no sé dónde Del top De los top Cosas sencillas Si hacemos oponopono cada día Y nos viene bien Hagamos oponopono Es que yo soy también un apasionado Del oponopono Ya os lo he dicho muchas veces Bien Entonces Quería haceros esta aclaración un poquitín En lenguaje llano sencillo Porque Al leer este párrafo Un poquitín Científico Igual Igual no se entiende Bien del todo Os lo voy a leer otra vez Bien El par biomagnético Identifica las primeras alteraciones físicas Que se originan Y que condicionan La aparición de microorganismos patógenos O disfunciones orgánicas Causantes de todas las enfermedades Bien Entonces A través del par biomagnético Identificamos ¿Qué es lo que tenemos mal en el cuerpo? Ah Pues es una disfunción de la hipófisis O es un tema que tiene que ver Con tal virus Tal bacteria Con tal no se que Entonces El par biomagnético Lo identifica Y a través De Poner Un polo positivo Y un polo negativo Con imanes Con imanes de este tipo Como los que tengo aquí Esta barrita Solo para sujetar los imanes Los imanes Que realmente uso Para poner en diferentes sitios Son esto Que tiene negro por detrás Que es el negativo Y rojo por delante Que es el positivo Se pone un imán en un sitio Otro imán en otro sitio Y eso Hace Mejora Nuestra reserva alcalina Mejora nuestra salud física Y hace que Esos Esos patógenos Y hace que Esos microorganismos Patógenos Decidan Bueno O decidan Abandonar O simplemente Se vayan O simplemente Mueran En el estado En el que estaban Porque ya Os digo que Nosotros tenemos Todo Todas las bacterias Y todos los microorganismos Están de forma natural En nuestro cuerpo Pero Si nuestro cuerpo No se encuentra sano Si no se encuentra bien Pues esto evoluciona Hacia formas Que es lo mismo Que os decía Una manzana normal Sana No tiene nada Pero ya pasa un tiempo Está podrida Hasta no se que Pues aparecen mohos Y aparece de todo Champiñones Aparecen ahí Bueno El enorme shock De esta teoría Se produce No solo cuando nos dice Que puede curar De forma totalmente Incruenta E indolora La casi totalidad De las enfermedades Del hombre Sino que además Cuando nos lo demuestra Con más de 285.000 pacientes Tratados directamente Por el doctor Goiz O los más de 10 millones Que ya han sido Tratados y curados Por sus discípulos Por sus discípulos En todo el mundo Pero sobre todo Y muy especialmente Por la cantidad de pacientes Que son tratados diariamente Y que son la mejor publicidad De este novedoso sistema terapéutico Una de las cosas Que a mi me llama mucho La atención Yo el otro día Le decía a otra persona Que me preguntaba Por mi trabajo Yo le decía Mira Yo en el 95% De las ocasiones Del trabajo que realizo En mi consulta Tanto presencial Como a distancia La gente Lo que más me dice Es Me siento mucho mejor Me has quitado un peso De encima Y en otras ocasiones Me dicen Gracias Cristóbal Porque has cambiado Mi vida a mejor Vale Entonces Esto que dice aquí De 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 Tratados de forma Trabajados Perdón Esto que dice aquí De que estas técnicas Trabajan De forma totalmente Incruenta E indolora Es algo que a mi me apasiona Incruenta E indolora Hacemos hipnosis Regresiva Estupendo Hacemos Sama De desbloqueo emocional Y energético integral Estupendo Esto de Esto de Incruenta E indolora Me encanta Yo Ya os he dicho En alguna ocasión Si os lo vuelvo a decir Por si acaso Hace 10 años Hace 15 años Bueno hace En los últimos años He ido muy poco al dentista Pero yo antiguamente Cuando iba al dentista Solo de pensar La aguja Esa tan finita Que te meten Para anestesiarte Para no se que Yo tomaba Un Un ansiolítico Una pequeña pastilla Igual media La noche anterior Media por la mañana Porque a mi me daba Un pánico terrible Ir al dentista Seguramente Si tengo que ir ahora Tampoco voy a ir contento Pero Ya soy capaz De llevar una vida Más relajada Más tranquila De integrar el amor La meditación Entonces Bueno pues Todas las Entonces Una persona como yo A la que cualquier cosa Que sea Dolorosa Le echa para atrás Pues es que En este mundo Me muevo como pez en el agua Es que me encanta Porque todo esto Es incruento E indoloro Que bonito Mejorar nuestra salud física Emocional Y espiritual Sanar Curar Y todo De una forma Que no es En absoluto Agresiva Que no Implica Tomar ninguna Pastilla Que puede tener Efectos secundarios Ni implica Pruebas De diferentes tipos Es un mundo Que me encanta Como podéis imaginar Pero es que Es fantástico Es maravilloso Es bonito Soy así Soy así Me emociono Muy fácilmente Incruento Indoloro Para mí Son palabras Preciosas En este asunto Y seguramente En la mayoría De los casos Todos estos trabajos Con todas estas técnicas Son independientemente Del precio que tengan Independientemente De que esto salga 100 400 500 Independientemente Seguramente Van a ser Muchísimo más baratas Y más cortas En el tiempo Que otras cosas A las que estamos Acostumbrados A otros recursos A los que estamos Acostumbrados A utilizar Desde hace Muchos años Bueno Cada uno Que haga lo que quiera Pero si a mí Me dicen Mira Que sin hacerte Daño De ningún tipo Te vamos a cobrar No sé 100 euros O 200 euros 3 sesiones O 4 Y vas a conseguir Mejorar Que no sé qué Bien La teoría Del doctor Goiz La teoría Del doctor Goiz Atiende A las más Íntimas Alteraciones Iniciales De cualquier Proceso morboso A las primeras Alteraciones físicas Que originarán Posteriormente Toda la patología Asintomática O sea es que Todo esto se basa En que primero Bajan nuestras defensas Nos encontramos mal Y luego Tenemos Las patologías Asintomáticas Vienen después De manera que Constituye también La mejor medicina Preventiva Imaginable Ya que eliminará La enfermedad Incluso antes de que Esta nos dé Los primeros síntomas Es la única medicina Que atienda A las enfermedades En su etiología Es decir En su causa Original Explicándonos Tanto el origen Como el desarrollo Posterior de la enfermedad Lo que la medicina Alopática Se empeña en clasificar Como enfermedades De origen desconocido O lo que es lo mismo Esenciales O idiopáticas Que son Para la medicina oficial La mayoría De las enfermedades Que nos afectan Pero sobre todo Lo maravilloso De la terapéutica Del doctor Goiz Es que una vez Identificadas Las alteraciones físicas Que han desencadenado Todo el proceso Se pasa directamente A corregirlas Mediante la normalización Del pH De las zonas afectadas Con campos magnéticos Opuestos De más de 1000 Gauss Lo que se consigue Generalmente En menos de 20 minutos Con lo que La enfermedad Desaparece Y el paciente Se cura Es decir Se realiza El diagnóstico Del tratamiento De la enfermedad Encontrada En una misma sesión La mayoría De los casos Curan o mejoran Considerablemente En esta primera sesión Pero otros Pueden necesitar Hasta 3 o 4 sesiones Para la curación total Origen Del par biomagnético El par biomagnético Fue descubierto En 1988 Con la identificación Del primer par Que fue el timo recto En un paciente Enfermo del VIH Desde entonces Han descubierto 154 pares regulares 20 pares regulares Quiere decir 154 sitios Donde tú pones El positivo Y el negativo O el negativo Y el positivo O el positivo Y el Diferentes combinaciones De dos De positivo Y negativo Que trabajan De forma efectiva Diferentes Diferentes Síntomas ¿Vale? Se han descubierto 154 pares regulares 20 pares Biomagnéticos Especiales Pares complejos Y otros pares Reservorios Y psicoemocionales Que nos permiten Entender y tratar Todas las enfermedades Incluyéndose Los síndromes Menos comunes Y los fenómenos tumorales El doctor Goiz Es autor de tres libros El par biomagnético De 1992 El sida es curable De 1993 La de sitios Que hay en internet Que atacan mucho Todo este sistema Del doctor Goiz Porque si Los fenómenos tumorales El sida Que yo no voy a entrar en eso Yo no voy a entrar en eso A mí A mí me duele ahora mismo Cualquier cosa Y eso que todavía No termina el curso Pero estoy a punto De terminarlo enseguida A mí me duele ahora mismo Cualquier cosa Cojo mis instrucciones De todos los pares biomagnéticos Y yo me pongo el positivo Y el negativo Y a correr Yo no voy No soy científico Yo solo uso cosas Que me parecen útiles Y que funcionan Yo no soy Ni científico Ni antipara... Yo no entro Yo soy práctico Simplemente Práctico Sencillo La que le ha caído Con lo del libro Que escribió el doctor Goiz Del sida Y lo de todo esto Bueno No quiero saber nada El doctor Goiz Es autor de tres libros El par biomagnético De 1992 El sida es curable 1993 En el que detalla La impresionante experiencia Tras haber sanado De esta enfermedad A más de 22.000 personas En todo el mundo Y un tercer libro Que es el fenómeno tumoral Del 2004 Que nos revela Sus descubrimientos En relación al origen Y tratamiento del cáncer La medicina par biomagnético Es compatible Con cualquier otro tipo De medicina O tratamiento Que esté realizando La persona Es que esto es Todo esto Todo esto Es compatible Con cualquier otra cosa Que estés haciendo Vamos Como si te da la gana Tomarte todas las pastillas De no sé qué De lo que sea Que tengas Y al mismo tiempo Esto O sea que Y otra cosa Que os tengo que decir Siempre Siempre os lo digo Si a mí me duele la cabeza Mucho, mucho Bueno, ahora ya llevo Una semana poniéndome Los imanes Pero hasta hace dos días Si a mí me duele la cabeza O tengo una inflamación O lo que sea Pues me tomo Un ibuprofeno O un paracetamol Que yo no Huyo de las pastillas Que yo no huyo De los médicos Que yo tengo algo Y voy al médico Que los últimos seis meses He ido muchas veces al médico Porque tenía una cosa en la garganta De la que al final me operaron Y tenía Que yo no huyo Vamos a ver Que yo no estoy en guerra con nadie Que todo el mundo me parece Fantástico y maravilloso Que yo creo que Lo único que estamos haciendo Entendiendo De la salud emocional Y espiritual Es que vamos a necesitar Tal y como dicen Los estudios científicos De la universidad de Harvard La persona que medita Va un 43% menos de veces Al médico Entonces yo lo único Que me refiero es a eso Que teniendo en cuenta Todas estas cosas Creencias, emociones Programas Meditación Desbloqueo Amor Teniendo en cuenta Todas estas cosas Yo lo único que creo Es que tomas Muchas menos pastillas Vas mucho menos al médico Y seguramente Tu reserva alcalina Es mejor Tus defensas Están más altas Y seguramente Vas a elegir Mejores caminos Que te interesan Para ti Para todo Etcétera Etcétera Bueno voy a seguir leyendo El origen del par biomagnético Y esto lo estoy sacando De la página web De mi profesor Que me está enseñando Este curso fantástico Y maravilloso Que es Salvador Gutiérrez La medicina Del par biomagnético Lo que os decía Es compatible Con cualquier otro tipo De medicina O tratamiento Que esté realizando El paciente Y todas estas cosas Que a mí me encantan Y que de las que yo sé Y de las que soy Un especialista También son compatibles Con todo No tiene contraindicaciones Ni efectos secundarios No se puede dañar A nadie No se puede dañar A nadie Explicándole El origen emocional Del síntoma Que tiene Es imposible Hay personas Que pueden decir Ay pues eso no me lo creo Pues ya está Pues no te lo creas Hay personas Que dicen Vale sí Me lo creo Y posiblemente En muchas ocasiones Mejoran sus síntomas Y remiten un poco O a veces incluso Remiten totalmente No hay que complicarse la vida Hay que ir a lo sencillo Si estáis dispuestos A atacar a algo Sea lo que sea Yo os doy un consejo Mejor enfocaros A defender algo Como decía Teresa de Calcuta No me llaméis Para una manifestación Contra la guerra Ahora Si vais a hacer Algún tipo de manifestación No acto público O algún tipo De tal En favor De la paz Llamarme Yo os animo A que no luchéis Contra nada Sino que Os dediquéis A lo que os gusta A lo que queréis Vamos a dedicarnos Al amor No vamos a luchar Contra la guerra Ni contra nada No luchamos contra nada Solo nos enfocamos En el amor En la paz En la armonía Bueno Todo esto es compatible Con todo Fantástico No tiene contraindicaciones Ni efectos secundarios Totalmente Total No tiene ningún Efecto secundario Ni contraindicaciones O dicho de otra forma No puede hacernos daño De ninguna manera De ningún tipo De ninguna forma Por lo que solo puede Darnos beneficios Que con frecuencia Resultan sorprendentes Por no decir Milagrosos Así Respetamos El principio hipocrático Tan olvidado En la actualidad De Ayuda a los otros Pero Si no puedes ayudar Por lo menos No hagas daño Decía Hipócrates Primum Non nocere Lo primero Es No hacer daño Podría extenderme Mucho más De hecho Yo tengo la sensación De que os voy a hacer Más vídeos En relación con Experiencias De Historias Y algunos pares De En relación con el par Biomagnético Os voy a hablar Más veces Del Dr. Goiz Os voy a hablar Más veces De la reserva alcalina De la alimentación De la dieta alcalina Os voy a hablar Más veces Del agua alcalina Y os voy a hablar De muchas cosas Lo mismo que os he hablado En el pasado De cómo teníamos Que descodificar Un síntoma Posiblemente De ahora en adelante También os diré Y el par Biomagnético Que colocamos En ese síntoma Puede ser Pues este Este Y este O al menos En Bueno Ha sido un placer Compartir toda esta información Fantástica y maravillosa Con vosotros Que espero Sea de mucho interés Muy importante Muy importante No dejo de repetirlo Sentiros bien Sentirse bien Es la base De llevar una vida Fantástica y maravillosa Si ahora mismo Si ahora mismo Te sientes bien Estás Aumentando La probabilidad De que tus futuros Inmediatos Sean mejores Si ahora mismo Te sientes mal Estás aumentando La probabilidad De que tus futuros Inmediatos Sean peores Hay gente que me dice Pero cómo voy a sentirme bien Si yo me siento muy mal Siempre os voy a decir Lo mismo Si tú crees Que estás ahora mismo En una situación Mala Malísima Horrorosa Horrible Fatal De lo peor Que te puedas imaginar Siempre 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 Tu situación Puede empeorar Así que piensa Que estés donde estés Ahora Puedes seguir Cayendo O mejorando Elige Vivir mejor Siempre estés Por muy mal que estés Puedes empeorar Y ahora otra cosa Os voy a decir Que es En el extremo Opuesto de esto Hay gente Que cuando se encuentra Bien Dice Uy pero si ya no puedo Pedir más Si ya tengo de todo Uy pero qué suerte Tengo pero Y bastante bien estoy Para lo que hay Por ahí Bien Yo os animo A que penséis A que integréis Una nueva idea Siempre que estéis bien Pensad Que podéis estar Mejor Mejor y mejor Hasta dónde Hasta el infinito Y más allá Como en la película De Toy Story De el muñeco ese Que decía Hasta el infinito Y más allá Bien Siempre Tener muy en cuenta esto Siempre que estéis Muy bien Muy bien Tenéis que tener Bien claro Que podéis mejorar Siempre que estás mal Puedes empeorar Siempre que estás muy bien Puedes mejorar Es que esto es muy importante Que os lo metéis en la cabeza Porque la gente a veces dice Estoy tan bien Estoy tan bien Que me da miedo Porque Estoy tan bien Tan bien Que algo me va a pasar No 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 Cuando estás bien Es el momento mejor Para anclar esa buena sensación Disfrutarla Sentirla Para sentir Que puedes Es que esto es importante De esto He estado hablando mucho La última semana No os voy a hacer un vídeo Solo para una frase Siempre que estás mal Puedes empeorar Siempre que estás bien Puedes mejorar Pero Es que esto es importante Y esta última semana Me ha venido mucho Cuando estás bien Móntate en la cresta de la ola Siéntelo Experiméntalo Y siente Que eso es lo que puedes Vivir siempre O algo mejor Siempre eso bueno O algo mejor Cuando ya estás mal A veces cuesta mucho Tener un buen día Y decir Venga Voy a sentirme bien A pesar de que Yo que sé Tengo no sé qué Cosa grave Y encima Me han operado Y me han quitado No sé qué No Cuando estés bien Piensa que puedes estar mejor Y ahora Al año siguiente Que estás mucho mejor Que el año pasado Porque has metido Estas nuevas ideas En tu cabeza Al año siguiente Dices Si estoy mucho mejor Que el año pasado Que ya creía Que estaba ya a tope de bien Pues al año siguiente Lo que tienes que pensar Es Y voy a seguir mejorando Y voy a estar más mejor Y mejor y mejor todavía Y al año siguiente Mejor Y al año siguiente Mejor Y al año siguiente Mejor Y este camino de mejorar No tiene por qué tener fin De ningún tipo Bueno Que me enrollo Que me enrollo Que me enrollo Que me encanta Compartir cosas con vosotros Y hablar Y bueno Ha sido un placer Compartir esto con vosotros Espero que os guste Que os interese Que os venga bien Para terminar Lo que siempre os digo Podéis darle a me gusta A este vídeo Podéis compartirlo Con otras personas Enviárselo a gente Que creéis Que le pueda interesar Que le pueda venir bien Podéis suscribiros al canal Un comentario positivo Siempre es bien recibido Un abrazo muy grande Y hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!